¡Suscríbete al canal! 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 ok se han añadido nuevos tipos de pelo 6 para hombre y 9 y 9 para mujer aquí abajo lo vemos de todas maneras luego lo veremos mejor en el vídeo que haré en game para que lo veamos todo mejor o en el directo vale si han renovado la textura de algunos peinados existentes como veis aquí ha mejorado alguno que antes se veía muy feo y lo han puesto mucho mejor se han añadido nuevos 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 de tu pupila perdón nuevos a pérez de gran color se ha ido nuevos colores de ojo vale se ha añadido nueva pupila se ha añadido la opción de poder cambiar el tamaño de la pupila muy bien cada vez se puede digamos caracterizar aún más nuestro nuestro personaje ahora podemos cambiar el color del ojo independiente si podemos poner el ojo izquierdo de un color y el ojo derecho de otro color vale se ha añadido nueva lectura para la para la forma de la cara como veis ahora los helios hombres pasan de tener 33 a 39 los helios mujeres de tener 39 a 42 los amodianos hombres de 31 37 y los amodianos mujeres la moderna mujeres de 41 44 es y la cara son los preces es decir la cara que podemos pasar para el lado han añadido más vale ha añadido mucho más ha añadido nuevo ajuste un nuevo preset de sin nueva nuevo carácter que podemos elegir como base por ejemplo ahora hay 10 para hombres y 9 para mujeres se han añadido nueva nueva cosita para podemos cambiar la longitud del torso podemos cambiar el antebrazo podemos cambiar la palma la mano mucha cosilla y también se ha puesto la opción de poder remover aquí lo vemos abajo de poder remover lo que sería la colita como de muchos los llamáis de los asmo dianos el mechón de pelo que tienen en la espalda aquí tenemos la opción de removerlo de podemos dejarlo conservarlo si queremos un amor ya no hombre o mujer más más animal por así llamarlo de de alguna manera vale o debo quitarlo como veis han añadido el upper torso el arm stiker form on stick hang span la palma de la mano para ser la palma más grande el leg stick naik han ido muchas cositas interesantes a los modelos se han añadido una paleta más de color para la piel y se han añadido una nueva forma para ver las expresiones que también os he visto en muchos vídeos de a crear nuestro personaje podemos verlo a ser presiones para ver qué tal digamos que van lo que estamos creando otro cambio importante en nuestro personaje sea la cantidad necesaria para subir del 1 a 65 se ha reducido es decir ahora será más fácil subir del 1 a 65 vamos y antes subíamos en 5 días ahora vamos subiendo menos vale se ha reducido ahora se ha añadido un nuevo sistema llamado el favor de verdín vale o verde un favor como podemos ver aquí este verdín se recarga con un verde en la que estar y tengo es y con una estrella de la suerte de verdín esto recarga un 4% de la barra en una especie de barrita tipo reposo para aumentar no bueno mientras el verdín está activo la experiencia de caza la recolección y la elaboración se incrementa un 300 por ciento es así cuando el favor de verdín está activo ganamos un 300 por ciento más de experiencia en cazar en recolectar y en craftear si la bala de berrín de verdín tiene más de 50% de la carga o más vale encima tendremos un bonus de 20% de esta de experiencia el efecto nunca aspira con la carga restante no sé muy bien así lo que es que el turismo menos pero bueno vale el caso es que todos los jugadores van a recibir un verde y la que estar al poner la actualización así después de poner a 5.0 mediante una pequeña encuesta todo vamos a tener nos van a dar un verde y la que estar bueno pues para poder digamos han añadido nuevos mapas y luma y no los bols como ya hablamos en otro vídeo no hay más que decir de esto simplemente que el luma para helios y normal es para modia es una zona antigua que act y que debido al cataclismo que ocurrió hace milenio ha estado suspendido en el tiempo como congelada ahora debido a que la torre de aion está perdiendo fuerza o en las torres de la eternidad perdón hay también de fuerza pues estas tierras ya son accesibles para la balaura para los helios y para los asmodian es decir los helios podrán ir a su zona lo asmodian podría ir a su zona y los balaura podrían estar por todos lados dando por el culo eso ya se sabe podemos entrar en esta región teletransportándonos desde santum o pandaemonium ya sabéis si queremos ir a iluma hay que ir desde santum y si queremos ir a norvors tenemos que ir de pandaemonium no hay más que decir y esto ya lo veremos mejor cuando cuando entremos en game y lo veamos absolutamente todo hay cosas muy chulas en estos sitios que es mejor verla pues cuando tengamos digamos cuando ya estamos dentro y lo podamos explorar un poquito mejor ya que hay cositas que dicen que bueno que hay de bandera que se consiguen en cada exploración y si la pasión contraria la consigue activar con éxito los enemigos se regeneran para intentar retomar la zona es como una especie de campamento se ve que aquí dice esto han puesto como una especie de campamentos en iluma y normal pero claro lo veremos mejor cuando tenemos en game bueno en iluma y normal de vez en cuando habrá una especie de evento de infiltración para poder invadir el terreno enemigo vale para poder invadir el terreno enemigo aquí hay una especie de tabla que bueno ya digo que explicará bastante haría porque lo vamos mejor luego en game pero bueno es lo que más lo que me importa que habrá una alerta vale habrá una alerta cuando nos vayan a invadir o cuando o no cuando se abran cuando se abra tanto por nos por otra parte como por la parte enemiga el rift de invasión bueno que dice que bueno el rift de infiltración permanecerá abierto durante una hora y podrá ser utilizado por un máximo de 24 jugadores de level 76 y el rift de legión ahí dice legión griff traer durante media hora y podrá utilizado por un máximo de seis jugadores de nivel 76 o superior igual que antes se indice superior también dice que algunos monstruos de iluma y normal crearán un monstruo especial al morir así al matar ese bicho saldrá otro bicho así de fácil también es aquí que la entrada a la torre de la eternidad vale aparecerá aleatoriamente alrededor de iluma y normal pues en la parte superior de cada bueno sobre sobre cada horas y cada hora aparecerá aleatoriamente y sólo podrá usar el usado por arts da evas vamos a partir del level 76 ya eres un arda eva recordar que podemos entrar en la torre de eternidad cada hora con un rift aleatorio vale aquí nos pone por más o menos donde se puede y bueno pues el loelio puede tener pool óptia fragment reductas son las zonas donde puede aparecer el rift para entrar en la torre de eternidad que será cada hora instancias se han añadido los archivos de la eternidad archivo alternative que bueno se podrá entrar dentro del mapa torres de la eternidad por lo que parece ser el segundo leyendo aparte de iluma y normal va a haber otro mapa llamado tower of eternity donde va a estar esta distancia vamos va a ser tipo silentera canyon no vale mucho caso pero es lo que yo estoy llegando a deducir lo que yo estoy llegando a deducir que aparte de normas y luma hoy luma y normal vamos a tener otro de esa el mapa que la torre de la eternidad donde vamos a tener acceso a estos a esta instancia llamada archivos eternity vale se son para seis miembros de level 66 para arriba también otra distancia otro cambio en nuestra distancia es la llamada la distancia de drags y drag and sear light se ha añadido aquí no se pone otro cambio distancia se ve que tanto la marca tan también vamos dice eso que otro cambio es la distancia que se ha añadido drag and sear light se ha añadido van y aquí veis que también se puede entrar que para seis miembros a partir de level 66 otra distancia añadida en iluma y normal es arma fall aquí veis que para seis miembros del 66 vale y te vamos test chamber ama fall y te vamos test chamber no sé hombre será carota será tanto para ellos como para modian aquí veis bueno pues se puede entrar los lunes los miércoles y los viernes en arma fall y en te vamos se puede entrar los martes los jueves y los sábados aquí veis son instancia que se abren por días cuando aquí se pone que me han corregido otra más cosita que tampoco vamos a hacer aquí lo que sería pues hincapié bueno aquí otra creen de la creen esto me hubiera esto me gustaría bien luego grabarlo aparte en un en una guía que se vea cómo se mueve todo toda interfaz pero bueno como veis se ha añadido una nueva interfaz llamada gr modificación windows y la ventana de modificación de otro equipo como veis tenemos votos de encantamiento un botón de omega encantamiento botón de malastones de cuestión tempering a irian de tuning aumento en chat de ministración a p estresión extracción todo se me acaba de grabar lo del sting y lo tengo activo cuando no pasa nada seguimos y todo han añadido una ventana exclusivamente para todo lo que tenga que ver con él con la equipación yo lo veo de lujo que tengamos la propia ventana como está poniendo al día en los juegos de hoy en día de la mmo correndo tera que tiene su propia ventana para todo esto y lo veo muy bien y vamos a ver lo que el día interesa vale vamos a ver vamos bajando baby bueno que hay varias cosillas vale ahora también si hacemos clic se ha ido una nueva interfaz una nueva menú desplegable que al hacer clic en lo que sería la armadura no sale esta especie de menú rotatorio pues uno será tirar otros será examinar otro será romper y otro será engarzar yo creo que eso ahí lo dice vale parece ser que dice algo de engarzar una cosa que hay que aplicarla es muy fácil pero hay que aplicarla cuando subimos cuando ya somos arriba no aparecerá este iconito veis en la barra de experiencia aquí nos dice cómo está nuestra va nuestra aura de crecimiento vale aparecerá la manita hasta que hagamos clic y se irá y se quedará ese esa bolita ese icono ese diamante ahí marcando cómo está nuestra aura de crecimiento dentro de nuestra barra de experiencia recordemos lo que es el grow aura o la aura de crecimiento que nos dará una ganancia extra de experiencia de crafteo o de recolección lo he explicado antes en el vídeo vamos con el equipo arda eva el arda eva es un equipo exclusivo para los arda eva que son hasta a partir de 76 como ya indica esto lo puede ser pero puede equipar seas el nivel que sea pero que tiene que ser alta eva si tiene que estar a partir del 76 que no está mientras más leve tenga mejor características tendrán para ti este equipo este es el único equipo que se rompe al encantar mucho han dicho y han tenido miedo de que se iban a romper los equipos pues bueno cuando se va o no se encanta cuando además según dice aquí la nota del parche vale según dice aquí en la nota del parche este es el único equipo vale es el único set que se rompe al encantarlo si falla es así si vamos a encantar y falla es el único que se rompe el equipo arda eva que ya está que uno que te ha puesto en la lo que sería la foto de la página web que es el el indio fue ni y el otro que había en el mejor como era que era el águila y ese igual aquí vemos que dice que bueno cuando se utiliza una piedra de encantamiento omega la posibilidad de éxito este dos o tres es más alta y la madura tiene la prioridad de subir al más cuatro aquí dice que si falla pues bueno nos darán la matones y las huestones que tuvieran equipada y nos darán también un ítem nuevo llamado arena de piedra de encantamiento o en inglés en gentlemen stone das vale que ya veremos ahora más adelante para qué sirve este nuevo elemento este nuevo este nuevo bueno el nuevo tipo vale en una cosa muy importante ya que ahora es bueno es que el equipo arda eva según lo que tengamos equipado y según el llegar es y según pues cuando tengamos a completo demás no va a dar bonificación en habilidades aquí según dice yo lo voy a resumir porque el otro día hay que resumirlo imaginemos que tenemos una habilidad encantada al más uno y el gear así el set del del arda eva del equipo arda eva nos da un más dos en esa habilidad pues bueno sumaremos un más tres aquí abajo también lo dice veis sin otra skill si el equipo nos da un más dos pero nosotros usando la esencia tenemos esa tenemos alguna skill o esa skill al más tres tendremos la esquina al más cinco vamos lo que viene a ser como en el diablo se había jugado al diablo 2 o al diablo 3 o a estos tipos de juegos que dicen más uno lanza de hueso o más tres en tal habilidad y nosotros la tenemos al más 2 pues tendremos un más 5 es una cosa muy chula y me gusta mucho que se dé ese toque rolero ese toque rolero puro y duro que se ve hoy en día en muchísimos juegos de rol no online o online que nos puedan dar un más uno más dos más tres en habilidades para poder potenciar notabilidades va a ser muy bestia esto y vamos a dar para pv y para pvp vale bueno vamos a ir bajando un poquito vamos a ver un poquito más vale dice que las alas arda eva vale porque también habla habrá unas alas arda eva el personaje puede usar un pon una especie de potencia haciendo doble clic vale una especie de potencia mientras que vuelas o mientras que planeas como un turbo como tendríamos usando los túneles de viento aquí dice más cosa pero no hace falta porque tontería dice que algunas alas ahora pueden ser encantadas usando omega en chan stone vale se pueden subir hasta el más 20 y bueno y aquí ve que según lo que lo que encantamos pues nos va a dar una cosa u otra aquí lo podría perfectamente vale lo que no harán las alas ahora se ha añadido un nuevo en chan stone vale y un nuevo en chan y un nuevo ítem llamado en chan stone das vale se dice que tengo en chan stone se consigue juntando mil en chan stone das este en chan stone es muy poderoso y claro hay que juntar pues mil arena o mil trozos de arena de en chan stone vale para juntar ese nuevo tipo de en chan stone bueno hay cositas por ejemplo la herramienta la herramienta de atracción es y las danas citas que usamos para atraer piedra de encantamiento se ha eliminado porque ahora tenemos una herramienta ahora podemos hacerlo perfectamente desde el menú que antes explicado es y ahora va a ser gratis romper equipo lo veo bien ya que hoy en todos los juegos lo hacen no hace falta comprar nada para eso vale vale de hecho ahora se van a llamar broken extraction tools como pasó con la cola estigma y si pueden revender si es y si tenemos muchas porque tengamos seamos unos golosos y tengamos muchas de esta redacción se pueden revender en los que son los npc bueno para conseguir china para una parte de esa quina ya puede haber eliminado el ítem vale vamos a ver vale sobre la quest se han añadido misiones de arda eva para hacer como explicado antes para son de arda eva hacen 5 hay que coger una es una quest que no van a cualificar para hacer a da eva dice que la primera misión se va a tener mediante un email que no va a un mail box es una carta dentro del juego y aquí veis como se llaman bueno la misión en el yo se llaman con me comuniques y memory of eternity y en amodian y los de los destinos y en recovery destiny automáticamente cuando completamos estas misiones subiremos a 66 la misión según informado no va no va vamos no va a estar larga en 10 minutos o en un cuarto de hora habrá mucho las misiones no creéis que van a ser misiones súper jodidas súper complicadas que no van a tener en vilo durante el día no no si las misiones muy fáciles de hacer y bueno eso fáciles de hacer aquí vemos también que han añadido nuevas misiones para bueno para distancia o lo típico de amistad para distancia aquí veis pues para archivos del iti algunas son respetibles otras no son respetibles nada se han añadido nueva pues para infiltración lo que antes hemos explicado solamente aquí ahora no dicen el nombre esto bueno que vosotros lo guardáis y veáis cómo se llama en la quest y donde se coge vale por si queréis buscarla la tontería con la viga el debería que la leamos y tendría que la eso tontería porque ya veis que que se puede coger perfectamente de la parte de la zona donde aquí nos dice en la noche en la nota del parche y bueno y ya que hay algunos cambios las que los lleguen los sonidos en el pc en el prestige pack y en el black club marketplace y demás eso ya ver a vosotros que son cambios que bueno afectan y no afectan sinceramente creemos que la invasión se haya cambiado en el horario antes y después vale se ha cambiado un poquito de horario la invasión se ha cambiado la cantidad de reward que se que se consigue de gp en la zona vale pues eso ya lo veis que es fácil entender lo que importa ahora como habéis visto antes y ya lo veremos mejor en el directo y lo veremos mejor cuando ya lo yo lo haya jugado y lo haya comprobado y haga el vídeo mejor explicado con los puntos fuertes en la 5.1 como siempre estaba haciendo con todas las antiguas parches como siempre la que favorito gracias por haber visto el vídeo vemos en ayun 5.0 chau Gracias por ver el video.